Seguimos transformando vidas por la unción del Espíritu Santo En el Ministerio Internacional Jesús el Salvador El amor, el gran mandamiento Cuantos están alegres de estar en la casa del Señor Que bonito, que bonito están en su presencia Quiero preguntar cuantos de los que están aquí estuvieron el día martes En el parque de los dominicanos, en el evento Cuantos estuvieron ahí, que experiencia tan bonita Poder apoyar, poder amar, poder dar apoyo a aquellos que no tienen Poder orar por las personas Tenemos bastante testimonio de personas que fueron llenas del amor de Dios De personas que se arrepintieron, entregaron su vida a Jesucristo De personas que recibieron un milagro de parte del Señor Personas que ese día marcó sus vidas Fue un choque entre la luz y las tinieblas Fue un choque entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas Muchas personas experimentaron lo que no habían experimentado en tanto tiempo de su vida Hay personas que dicen nunca nadie me había abrazado Nunca nadie había orado como oraron por mí Que lindo poderle dar amor a las personas Amén Cuantos amamos a aquellos que están perdidos allá afuera Y hay quienes preguntarán ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor cuál es tu voluntad La voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros Y que lo amemos a Él Amén ¿Cuál es la voluntad de Dios? El amor, el amor de Dios Quiero enseñarle algo y para enseñarle algo Quiero que vayamos a la palabra en el libro de Éxodo capítulo 20 Antes de darle el título de esto Y quiero que leamos los 10 mandamientos ¿Por qué vamos a leer los 10 mandamientos? Lo que Dios ordena o manda Que no hagamos en la tierra Es porque no se hace en los cielos Amén Si Dios ordena algo Dios manda Dios los 10 mandamientos ¿Por qué? Porque allá arriba eso no se hace ¿Qué es lo que Dios nos ordena? Es lo que se hace en el cielo Dice el Señor Y habló Dios todas estas palabras diciendo Éxodo 21 Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No Versículo 3 No Mira lo que comienza y dice No tendrás dioses ajenos delante de mí ¿Qué está diciendo Dios? Eso no se practica en el cielo No tendrás dioses ajenos delante de mí Versículo 4 No te harás imagen ni ninguna semejanza De lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres O de los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Dice no te harás imagen ni semejanza No tendrás dioses ajenos delante de mí Dice allá el único que gobierna Es el Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos Amén Y si él es el único que gobierna Él dice en la tierra Yo también gobierno No te harás imagen ni semejanza Dice el Señor Porque yo soy fuerte Yo soy celoso Y sabe que dice el Señor Para aquel que tiene Esa imagen, semejanza Aquel que practica idolatría Dice el Señor Yo que visito La maldad de los que me aborrecen Hasta la tercera y cuarta generación Amén Y hay gente que dice Pero yo no me hago dioses O imágenes Sabe usted que es idolatría Es todo aquello Que le quita el primer lugar a Dios Amén Y cuando hay algo que le quita Eso le atrae la ira de Dios A una persona Mi esposa estaba hablando Un restiro de restauración 28, 29 y 30 Que va a pasar Es que usted va a ser libre De maldiciones Aquí está hablando Una maldición Una maldición generacional Dice visitará la maldad De los que me aborrecen Hasta la tercera y cuarta generación Voy a descender Y traer maldición Aquellos que me menosprecian Aquellos que tienen otros dioses Delante de mí Y voy a maldecir No solo su vida Sino sus hijos Y los hijos de sus hijos Y hasta la cuarta generación Amén Habrá personas Que han entendido esto Personas que saben Que la maldición Es generacional Hay personas que se me acercan Pastor No sé qué pasa Sabe le entregué Mi vida a Jesucristo Pastor Y mire que Estoy tratando De agradar a Dios Y hago esto Deje de hacer lo otro Y aquello Pero sabe que no salgo De la misma condición Y tengo tantos años De la misma manera Hay una maldición Operando en la vida De esa persona Pero pastor Yo no he abierto puertas Yo no he hecho esas cosas malas Quizás tú no Pero tus antepasados sí Porque quizás tú no sabes Quien de tu familia Anteriormente Se le arrodillaba Las estatuas Se le arrodillaba Las vírgenes Se le arrodillaba Los santos Tú no sabes Quien le pedía No al Dios Todopoderoso Sino a otro Y dice el Señor Visitaré la maldad De los que me aborrecen Hasta la tercera Y cuarta generación Que va a pasar En ese retiro Que el Señor Va a romper Toda maldición generacional Que ha estado Sobre tu vida Amén Amén Cuántos están listos Para ese retiro Cuánto dice Pastor Yo no me lo pierdo Por nada del mundo Amén Versículo 5 6 perdón Y hago misericordia A millares A los que me aman Y guardan mis mandamientos 7 No Tomarás el nombre De Jehová Tu Dios en mano Porque no dará Por inocente Jehová Al que tomare Su nombre en vano Le estoy hablando De los 10 mandamientos 10 ordenanzas Que el Señor dio En ese tiempo Y lo manifiesta El libro de Éxodo 8 Acuérdate del día De reposo Para santificarlo 6 días trabajarás Y harás toda obra Mas el séptimo día De reposo Para Jehová Tu Dios No hagas en él Obra alguna Ni tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Pero hay quienes En ese día En vez de pasarlo En la casa de Dios Están buscando Andar trabajando Sabes que hermano Eso trae una maldición Porque eso es Desobediencia Amén Dice que el Señor En seis días Lo creó todo Y el séptimo día Descansó Pero hay gente Pero hay gente Que ni quiere descansar Por estar afanado Puesta la mirada En otro Dios En el Dios del dinero Descuidando al Dios De los cielos Y que viene Consecuencias sobre su vida Versículo 12 Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se alarguen en la tierra Que Jehová tu Dios Te da Cuantos hijos Hay aquí en este lugar Cuantos hijos Hijos Todos somos hijos Acá Que dice el Señor Honra a quien A tu padre Y a tu madre Para que se alarguen Los días en la tierra Que Jehová tu Dios Te da Versículo 13 No matarás ¿Por qué lo dice? Porque ahí en el cielo No se mata No cometerás adulterio No hurtarás No robarás No hablarás Contra tu prójimo Falso testimonio No codiciarás La casa de tu prójimo No codiciarás La mujer de tu prójimo Ni su siervo Ni su criada Ni su güey Ni su asno Ni cosa alguna De tu prójimo Los diez mandamientos Eso está En la ley En el antiguo testamento Pero en cierta ocasión Se encuentran Delante de Jesucristo Y preguntándole Sobre los mandamientos Y esto es lo que Yo le quiero enseñar En este día El amor El gran mandamiento De Dios Pastor y donde dice Que el amor Es el gran mandamiento Que es más Que esos diez mandamientos Que el Señor Enseña en Éxodo Yo quiero que vaya usted Conmigo a la palabra En el libro de Marcos Capítulo 12 Versículo 28 Al 34 Cuando lo tenga Me dice amén Marcos Capítulo 12 Versículo 28 Al 34 Y nos dice el Señor Lo siguiente El gran mandamiento Acercándose uno De los escribas Que había oído disputar Y sabía que les había Respondido bien Le preguntó ¿Cuál es el primer Mandamiento de todos? Le está preguntando ¿Cuál es el primer Mandamiento Señor? De todos los mandamientos Y Jesucristo No viene y trae Los diez mandamientos Que acabo de leer En la ley Sino que Jesucristo Le dice lo siguiente El primer Y gran mandamiento Le dice Jesús respondió Versículo 29 ¿Cuál es el primer ¿Cuál es el primer Mandamiento? Dice El primer Mandamiento de todos Es Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Le está hablando De Dios Versículo 30 Y ahí viene El gran Mandamiento Y amarás Y amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal Mandamiento ¿Cuál es el principal Mandamiento Iglesia? Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y el Jesucristo No solo se queda aquí Le dice ¿Cuál es el gran Mandamiento? No se queda ahí Le dice No solo te voy a dar El primero Que es el amor El amor a Dios También te voy a dar El segundo Y el segundo Es semejante a este Le dice Jesucristo Versículo 31 Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro Mandamiento Mayor que estos El amor Es el gran Mandamiento de Dios Dígale a su hermano Que está a la par suya Dile El amor Es el gran Mandamiento de Dios Entonces este escriba Que lo acusaba Que estaba preguntándole Le dijo Bien maestro Verdad has dicho Que uno es Dios Y no hay otro Fuera de él Y el amarle Mira lo que le está Diciendo este escriba Y el amarle con todo El corazón Y con todo el entendimiento Y con todo el alma Y con todas las fuerzas Y amar al prójimo Como a uno mismo Es más que todos Los holocaustos Y sacrificios Más que cualquier cosa Es el amor Señor yo voy a sacrificar Por ti Señor yo voy a hacer esto Yo voy a hacer esto Y lo otro y aquello Si no hay amor De nada vale Dice el Señor El gran mandamiento Es que tú me ames a mí Con todo tu ser Con todo lo que tú eres Y que ames a tu prójimo Como a ti mismo Amén iglesia Me está entendiendo Lo que Dios ordena Que hagamos Que no hagamos en la tierra Es porque no se hace En los cielos Y lo que Escúcheme Si hay alguien aquí Hay cosas que estamos haciendo Que estamos practicando En esta tierra Que no se harán en los cielos Es porque todavía No estamos aptos Para entrar al reino En los cielos Necesitamos soltar Todas esas obras De la carne Aquellas cosas Que desagradan al Señor Para entrar a la vida Eterna Amén Lo que Dios manda hacer En la tierra Es porque eso es Lo que se hace En el cielo En el cielo hay amor Es una atmósfera de amor Y donde hay amor Hay plenitud Lo hay absolutamente todo Amén El amor es el gran Mandamiento de Dios Como sabe que Jesús Habita en una persona Porque mientras más Tiene de Jesucristo Más llena de amor está Mientras menos de Jesucristo Más de sí misma Yo le he enseñado Que mientras usted Este más vacío Cuál debe de ser Nuestra oración Nuestro anhelo Es que el día Que partamos de esta tierra Nos vayamos vacío De nosotros mismos Y llenos de Cristo Jesús Amén Como usted sabe Cuando el enemigo Escuche esto El poder de Dios Está manifestado A través de su amor Amén El poder de Dios Es su amor Cuando usted está Lleno de Jesucristo Cuando usted ama a Dios Ama su obra Ama su reino Ama hacer su voluntad Cuando usted ama a su prójimo Como a usted mismo Escúcheme Satanás No está viendo A usted Sino que el amor De Dios Que está en usted Hace que Satanás Mire a Jesucristo Dentro de usted Y cuando Jesucristo Cuando Satanás Mira a Jesucristo Dentro de usted No le puede hacer frente Satanás huye Amén Porque hay poder De nosotros A través de que De la mar Dios no está Interesado en nuestros dones Hay personas Mira escúcheme La iglesia Muchas veces Pierde la dirección Pierde el horizonte Hay muchas personas Que le está pidiendo Al Señor Incrementa la unción En mi vida Señor Padre yo te pido Que me multiplique Que me expanda Que me bendiga Señor yo te pido Que me des esto Que me des lo otro Aquí, allá, allá Pero no le está pidiendo Señor Enseña a mi amarte Correctamente Enseña a mi amar A mi hermano Señor como a mí mismo Que provoca al Señor No son los dones Yo le enseñaba A los discípulos Yo por eso le pido A usted de iglesia Que no se me quede en casa Los días jueves Amén No se me quede en casa Los días jueves Hay una gran diferencia Entre creyente y discípulo El creyente viene Por los panes y los peces Viene por una respuesta De Dios Y se va Nunca se compromete Con Dios El discípulo Así está lloviendo Está haciendo calor Trúe, relampaguee Está pasando el problema El discípulo está ahí Apegado a Cristo Jesús Amén Yo le he enseñado Dios cuenta con discípulos Con el creyente no cuenta El creyente está Y luego no está Yo se lo pongo De esta manera Dios sabe En este auditorio Dios sabe con quien cuenta Y Dios sabe con quien no cuenta Aquel que está lleno de amor Por Dios Nunca le va a fallar a Dios Siempre va a estar pendiente De Dios Dice la palabra del Señor En cierta ocasión Estaba una mujer Llena de pecados Una mujer que Había desagradado a Dios Una mujer que hacía Cosas malas Pero sabe que un día Esta mujer se llenó Llegó delante de Jesucristo Tuvo un encuentro Y comenzó a llenarse de amor Cuando una persona Tiene un encuentro Se llena de amor Comenzó a llorar Ella dentro de sí Lloraba Enjuagaba con sus lágrimas Y sus cabellos Los pies del maestro Y lloraba Y Jesucristo sacó Una frase poderosísima Que esa frase Se marcó en mi interior La tengo como una palabra La palabra rema dentro de mi vida Y no se va Que palabra es Dice Jesucristo Al que mucho se le perdona Mucho ama Amén Al que mucho se le perdona Mucho ama Y no es que el Señor No haya perdonado Muchos pecados Porque usted que está ahí Ha cometido Muchísimos pecados Lo que pasa Es que no todos Se determinan a amar a Dios Lo que pasa Es que no todos Valoran lo que Él hizo con grande amor En la cruz del Calvario Por usted y por mí Pero cuando usted está Tan agradecido Nadie le tiene que decir Lo que usted tiene que hacer Usted dice Señor Yo te amo Cuenta conmigo Lo que tú quieras Y si tengo que dar Mi vida por ti Señor Aquí estoy para ti Señor Yo no soy un cobarde Yo no soy uno Que me doy por vencido Cuenta conmigo En esta tierra Señor Amén Un hijo de Dios Una persona Que está llena de amor Nunca se da por vencida Ha visto personas Que vienen a la iglesia Y luego Se va por la puerta Así como entró Esa persona no ama a Dios Me voy porque aquel hermanito Me voy porque el otro Me voy por allá Por aquí Y se inventa cualquier excusa Se va Porque no ama a Dios El que ama Cuida los negocios De su padre El que ama Pelea por el Evangelio De Jesucristo El que ama Representa dignamente A Jehová Dios De los cielos En esta tierra Amén Donde está la generación Que lo ama Y sabe que está pasando En este tiempo Y el Señor Me está adorando Fuertemente Sobre la iglesia Dios está derramando Su amor En este lugar Dios está derramando El amor Yo quiero bendecir Quiero afirmar Toda persona Que estuvo en ese parque Trabajando para el Señor Para su obra Eso no queda Sin recompensa Que lindo ese amor Como lo hicieron Desde temprano Fue un esfuerzo Fue un esfuerzo Fue un esfuerzo bárbaro Y sabe que es lo que ha hecho Que hay una unidad En el cuerpo Y que las almas Estén viniendo A los pies de Cristo Jesús Que lindo poder amar a Dios Con las intenciones correctas Amén Cuando alguien ama Platicaba hoy con mi esposa Y era tan bonito Hablar Lo que uno hace Para el Señor El esfuerzo Que uno da Por Cristo Jesús La gloria Y la honra Para Él Pero hablábamos Y decíamos Todo ese esfuerzo Vale la pena Pero lo importante De todo Es que todo lo que se hace No nos interesa Aquel que ama a Dios No le interesa El que es justo Dice la palabra Que no dejará sin recompensa Aquel que trabaja Para su obra Dice la palabra Que aquel que es justo No retendrá Lo que tiene preparado Aunque tardare Por un poco de tiempo Vendrá Pero que lindo Es poder hacer las cosas a Dios Sin ningún pensamiento De recompensa Señor lo hago Porque te amo Lo hago porque tú eres Mi Dios Lo hago porque tú me amaste Primero Lo hago Señor Porque me diste salvación Porque me libertaste Lo hago porque me sanaste Me restauraste Lo hago Señor Porque cada día Me acerca una eternidad Contigo Y te amo Señor Amén Habrá alguien que ame al Señor Amén Que lindo poder amar A nuestro Dios Dios es amor Quiero que vayamos Al libro de Juan Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 7 al 13 Primera de Juan Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 7 al 13 Amados Amémonos Unos A otros Iglesia Que está diciendo el Señor Amados Amémonos Unos a otros Que está diciendo Que usted dame Al que tiene la izquierda O a la derecha Pastor Pero como lo voy a amar Si este me hizo mal las caras Este estaba hablando mal de mí Este estaba Amámonos Los unos A los otros Que dice el Señor Que tú ames al pastor Y que el pastor te ame a ti Que tú ames al que está A la izquierda O la derecha Y que él te ame a ti Que nos amemos los unos A los otros Sabe por qué la iglesia De Jesucristo En este último tiempo Ha perdido poder Porque se ha estado Ausente el amor Pero cuando nosotros Nos llenamos de amor No hay diablo Que pueda retener La iglesia de Jesucristo Escrito está Que las puertas del Hades No prevalecerán Contra la iglesia De Jesucristo Cuando la iglesia Está llena de amor No hay principado No hay protestar No hay hueste de maldad No hay gobernador Sentado en regiones celestes No hay nadie Que nos pueda hacer frente Porque el amor Es el poder de Dios Amén Amados Amémonos los unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Yo le decía El que ama Está disponible para Dios Dios No está buscando Gente perfecta Para hacer su obra Dios no está buscando Gente que lo conozca Todo De Génesis al Apocalipsis Pastor pero yo no conozco Mucho de la palabra de Dios Yo no conozco No importa hermano Lo que Dios está buscando Es que tengas un corazoncito Sencillo Un corazoncito Lleno de amor Que Él pueda gobernarte Y que tú hagas Lo que Él te dice Que tú hagas Hay gente que conoce La palabra Mas no hace Lo que Dios le está diciendo Que haga Amén Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce A Dios Dios sabe Con quien cuenta Y con quien no cuenta Escucha Una característica De una persona Que ama Siempre está disponible Para hacer la voluntad De Dios El que no ama Ni Dios mismo Puede contar con Él Amén Toda Escúchame Toda falta de amor Toda excusa Es falta de amor Hay personas Que tienen excusa Pastor no puedo ir A evangelizar No puedo lo otro No puedo aquí No es conmigo hermano Yo no tengo la recompensa Para tu vida Es con el Dios de los cielos El pastor es un intermediario Que te enseña la palabra Que te está activando Que cree que tú tienes Un llamado poderoso Pero que tu llamado Viene de Dios Y todo lo que tú hagas La recompensa No la tiene el pastor La tiene el Dios de los cielos Pero es que no puedo Es que voy a salir tarde Del trabajo Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Tengo que aquello Y escúchame esto Cuando usted ve a una persona Que tiene excusa Para la obra de Dios Aunque usted lo escuche Muy fuerte en esta noche Pero esta es una gran verdad Cuando hay una excusa Es porque hay falta de amor El que ama No tiene excusa El que ama No hay quien le ponga una excusa Pastor es que esto Salí cansado Si saliste cansado Yo te entiendo Trabajaste 8, 10 horas al día Te esforzaste Y ya no tienes 2 horas Para el Señor Será que Dios aguantará Esa excusa Pastor pero que estricto Dios me va a entender A mi Dios sabe Hermano Dios no entiende De razones tuyas El reino de los cielos Está dado Y un hombre de Jesucristo Le dice demuéstrame tu amor Ven y sígueme Maestro Te voy a seguir Pero voy a enterrar A mi padre primero No Deja que los muertos Entierren a sus muertos Si tú me amas Sígueme y punto No acepte excusa Jesucristo Amén Habrá alguien que está Entendiendo la revelación Del amor de Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es Amor Si usted si hay persona Que yo no conozco Su vida íntima espiritual O su vida Como está Su amor para con los demás Cuando una persona Elige a quien amar Eso no es amor de Dios El amor es independientemente De lo que te hagan Te traicionen Hablen mal de ti Te apaleen Te digan lo que te tengan que decir Te murmuren contra tu vida Te hieran Tú dices No me importa Yo he decidido amarte Porque Dios es amor Y punto Y ahí el enemigo Le tiembla a una persona Que ama El enemigo hace como quiere Con aquel que tiene Resentimiento en su corazón El enemigo hace como quiere Aquel que tiene orgullo Aquel que tiene falta de perdón Es alguien que está vulnerable El enemigo lo está haciendo Como quiere Pero aquel que dice Diablo asqueroso Tú no me vas a contaminar La palabra del Señor dice Que sobre toda cosa guardada Que guarde mi corazón No me importa Quien diga o no diga Yo decido amar a Dios Y amar a mi prójimo Por sobre todas las cosas No hay diablo Que te pueda hacer frente Quien está lleno Del poder de Dios Amén Versículo 9 En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios envió A su Hijo unigénito Al mundo Para que vivamos por Él Porque estamos vivos Por Cristo Jesús Y yo digo esto Si estamos vivos por Él Si teníamos una vida De destrucción Sabíamos que si moríamos Sin haber alcanzado Sin que el Señor Nos hubiese perdonado Nuestros pecados Íbamos a morir Íbamos a una eternidad Sin Dios Y si Dios nos ha dado Una oportunidad de vida ¿Por qué no vivir para Él? ¿Por qué no darle Lo mejor de nuestros días Al Señor? ¿Por qué no decirle Señor Mientras yo viva Yo quiero morir Señor A mí mismo Quiero vivir para Ti Mientras yo viva en la tierra Quiero hacer Tu voluntad Señor Mientras este corazoncito Este latiendo Señor Quiero que lata de amor Por Ti Señor Padre no solo amarte De labio ni de lengua Sino de verdad Y en hecho Señor A Ti y a mi prójimo Que lindo poder tener amor Por las personas Amén Que lindo Se siente tan lindo Poder amar a las personas No importa Quien haga contra Ti O no haga Siempre dile Te amo hermano El enemigo usar personas Para ofenderte Para querer distraerte De Tu llamado en Cristo Jesús No hay diablo Que nos pueda separar Del amor de Dios Dile no tengo tiempo Para entretenerme contigo Yo he decidido Amar a mi hermano Y punto Amén Siguiente versículo Versículo 11 Amados Si Dios nos ha amado así Debemos también Nosotros amarnos Unos a otros Que amor tan grande Cuantos pecados Usted ha hecho en la vida Cuantas cosas malas Cuanta desobediencia Que ha desagradado a Dios Y a Dios escúcheme Una característica del amor Es que el amor No está viendo los defectos El amor de las virtudes Y Dios en vez de estar Viendo los pecados O los defectos suyos Está viendo las virtudes suyas Y Dios dice Decido perdonarte Borro tus pecados Los arrojo al fondo de la mar Y nunca más me acordará de ellos Y punto Aunque tus pecados Hayan sido rojos Como el carmesí Yo los haré más blancos Que la lana Dice el Señor Que lindo un Dios Que perdona todo pecado Pero el dice Que si el nos amó De tal manera Que Jesucristo Vino a la tierra A morir por nosotros Dice Debemos también Nosotros amarnos Unos a otros Hay gente Que le robaron Una cantidad de dinero Y no perdona Hay gente Que hicieron un maltrato Que lo traicionaron No perdona Cuanto Jesucristo Tuvo que pasar por ti Y por mi Para dar su vida En la cruz del Calvario Y si el nos amó Y nos ha perdonado Todos los pecados No debemos de perdonar Nosotros Debemos amarnos Los unos a los otros Versículo 12 Nadie ha visto jamás A Dios Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros Versículo 13 En esto conocemos Que permanecemos En él Escúcheme Hay mucha gente Que permanece En las cuatro paredes Pero no está Permaneciendo en Dios Dios no puede ser burlado En esto conocemos Que permanecemos En él Y él En nosotros En que nos ha dado Su espíritu ¿Cuál es el espíritu De Dios? El amor Dice Dios Este permanece en mí Porque está lleno de amor Si no está lleno de amor No ama a una persona Yo no estoy en él Dice el Señor Amén Mateo 25 34 A 40 Y le voy a leer esto Mateo 25 34 A 40 Porque de aquí Hasta la salvación El que ama Hereda salvación Por eso el gran Mandamiento de Dios Es el amor Entonces el Rey Dirá a los de su derecha Aquellos que hicieron Su voluntad Venid bendito De mi Padre Heredad del Reino ¿Qué le dirá el Señor? Heredad del Reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo ¿A quiénes? Versículo 35 Porque tuve hambre Mira lo que es el amor Personas que tienen hambre Y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Fui forastero Y me recogiste Estuve desnudo Y me cubriste enfermo Y me visitaste en la cárcel Y veniste a mí Y cuando te vimos forastero Y te recogimos O desnudo y te cubrimos Están respondiendo el Señor O cuando te vimos enfermo O en la cárcel Y venimos a ti Versículo 40 Y respondiendo al Rey Le dirá De cierto os digo Que en cuanto lo hiciste A uno De estos Mis hermanos Más pequeños A mí Me lo hiciste Dice el Señor Amén Es usted aquel Es usted aquel Que le da de comer Al pobre Es usted aquel Que le da de beber Al sediento Es usted que le da De vestir Al que no tiene vestido Es usted el que ora Por los enfermos El que visita Es usted uno de ellos Hay recompensa Del Señor Dice Jesucristo Por cuanto lo hiciste A ellos Uno de mis hermanos Más pequeños A mí lo hiciste Dice Jesucristo Amén Dios no se queda Absolutamente con nada Debemos de aprender A amarnos los unos A los otros A compartir Que pasó en ese evento Gente muy bonito Pasó el martes Y hay testimonio Gente me había dicho Pastor sabe Han parado lavando Donde voy manejando La gente Y la gente dice Yo quiero ir a la iglesia A la iglesia del amor En esa iglesia hay amor En esa iglesia le interesan Las personas a la gente Escúcheme La gente allá afuera Sabe Quien lo ama Y quien no lo ama Amén La iglesia de Jesucristo La iglesia como tal No fue diseñada Para dañar Al feligres A la persona Al hermano Al prójimo No fue diseñada Para beneficiarse De la persona La iglesia de Jesucristo Fue diseñada Para proveer La iglesia de Jesucristo Fue primer Era diseñada Para dar A aquellas personas Que no tienen Amén Amén Denle un fuerte aplauso Señor Sabe que una persona Ofendida Es una persona Carente de amor Si usted no ha perdonado A alguien El amor de Dios No está en usted Y sabe que es tan fuerte Y quiero que usted lo vea En la palabra En la palabra del Señor Mateo 6 14 15 Mateo 6 14 15 Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Alguien lo ha ofendido Yo pregunto A cuántos Los han ofendido Aquí Levanten su mano Si no han ofendido Pero que dice el Señor Si vosotros perdonáis Aquel que te ofendí El Padre que está ahí Arriba Te va a perdonar Jesucristo Le enseñó a sus discípulos Y les decía Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Porque cuando hay amor No hay ofensa Que pueda contra el amor De Dios en ti Amén Versículo 15 Mas si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Un día vamos a dar cuenta ya Y el Señor te dirá Le perdonaste aquel Lo que te hizo Le perdonaste la deuda Aquel Le perdonaste aquello Esto Le perdonaste lo otro Señores que no Es que tú sabías Que ese problema Y que lo que me hizo Y esto Y esto Y esto Y esto Escrito está Que el que perdona Dios le perdona Y el que no perdona Que dice Si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Pero cuando hay amor No estás enfocado En quien te ofende Y quien no te ofende Quien te ofendió Tú ni necesitas Que te venga A pedir perdón Por lo que te hizo Tú dices Señor Yo lo amo Y aunque me haya dañado Me haya herido Yo decido perdonarlo Y punto Amén Que lindo es poder amar Eso es lo que agrada El corazón de Dios La iglesia no puede estar Dormida en esto Esto es lo más importante Esta es la voluntad Del corazón de Dios Como sabe que alguien Está carente de amor Cuando no perdona Conoce personas Carentes de amor Alguien que no ha Perdonado a alguien Está carente de amor Cuando una persona No perdona Yo quiero decirle Y por lo que le clamo Al Señor Fuertemente Y le pido al Señor Es para que esta sea Una iglesia llena de amor El sello de esta casa Es el amor Amén El sello de este lugar Es el amor Por eso tenemos que ir Y proveerle a aquellos Que están perdidos Allá afuera Por eso siempre el Señor Nos pone en este lugar A clamar por los perdidos A ir por aquellos Que no tienen a Cristo Jesús En su corazón No ir a solo Llevarle una palabra Sino orar por ellos A provocar un milagro No solo llevar un milagro Sino a proveerles También con alimento A proveerles con cosas Amén La iglesia de Jesucristo Tiene que tener Todas las cosas en común Hay mucha gente Que realmente está Impresionada Y dice Que está pasando Con la iglesia La iglesia Se está manifestando El poder de Dios Y la gente dice Yo quiero ir a esa iglesia Porque ahí está El amor de Dios Amén Que lindo eso La gente allá afuera Sabe quien la ama Y quien no la ama La gente que está allá afuera No busca que la juzguen La gente busca Que le den amor Amén Una persona llena Del amor de Dios No va a ir a juzgar A aquella persona No va a llegar a decirle Te vas para el infierno No va a llegar a decir No, no, no Le va a ir a dar amor Y decirle El Dios que yo tengo Que perdonó mis pecados También puede perdonar Los tuyos Si tú te arrepientes El Dios de los cielos El Dios de los cielos Que hizo milagro En mi vida Lo va a hacer contigo También El Dios de los cielos Que se manifestó En mi vida Que me restauró Que me liberó Que me salvó También lo puede hacer Con tu vida Y aún cosas mayores Que las que hace conmigo Hará contigo Y aquella persona que da Tú lo crees Claro que lo creo Y ahí donde viene Y se manifiesta El amor de Dios Un insensible Lo contrario al amor No es el odio Es la indiferencia Y es fuerte Porque personas No están en las calles Predicando la palabra de Dios Eso se llama indiferencia A la obra de Dios Eso muestra De que es una persona Carente de amor Hoy en día Estamos viviendo El tiempo La apostasía El último tiempo Se levantarán Falsos profetas El último tiempo Donde la gente Quiere ser vista Escúcheme No a las personas No por los dones Serán conocidos Delante de Dios Porque en aquel día Me dirán Señor, Señor En tu nombre Echamos fuera demonio Señor, Señor En tu nombre Sanamos enfermos Profetizamos en tu nombre Mas el Señor Les dirá Apartados de mí Hacedores de maldad Nunca os conocí Las cosas las ansía Gente que los hace Por ser vistos No porque realmente Este el amor de Dios En ellos A Dios no le interesa Eso Hay gente que dice Es que mi manto La posición que yo tengo Porque yo tengo Esta posición Ante Dios Todos somos iguales Hermano Hay gente que está Buscando promociones Y que el manto Y aquí Y que lo otro Dice la palabra Aquel constituyó Los cinco ministerios Efesios 4, 11 A uno los constituyó Apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y a otros maestros Y hay gente Que lo ve Como un título Como una posición Yo quiero ser un pastor Para que me admiren Yo quiero ser un profeta Un evangelista Yo quiero ser un apóstol No, no, no Esto no constituyó Para edificación Del cuerpo de Cristo Jesús Y mayor que cualquiera De ellos cinco Es un verdadero hijo de Dios El hijo de Dios Cuida los negocios del padre El hijo de Dios No permite que sus negocios Se caigan El hijo de Dios Predica la palabra Sin importar Quien lo mira Quien no lo mira Porque un hijo de Dios No busca la aprobación De los hombres Sino la aprobación de Dios Amén Que importa Quien te admira O quien no te admira Que importa Lo importante Es que el Dios de los cielos Está viendo Lo que tú estás haciendo No estamos aquí Para dar a los hombres Sino para agradar a Dios Amén Que importa eso No estamos aquí Para que nos amen A nosotros Al fin de cuentas Estamos aquí Para que amen A Cristo Jesús Y para que amen A Jesucristo Tú y yo Debemos de morir A nosotros mismos Para que amen A Cristo Jesús Amén Habrá alguien Que está entendiendo Lo que es el amor de Dios Dile a tu hermano Vamos a amar a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra fuerza Con toda nuestra alma Y vamos a amar al prójimo Como a nosotros mismos Amén Quiero que vayamos Al libro de Colosenses Capítulo 3 Versículo 1 al 4 Libro de Colosenses Si pues habéis resucitado Buscad las cosas De donde iglesia Cuantos han resucitado Con Cristo Jesús Cuantos tienen a Jesucristo Como Señor y Salvador De su vida Se arrepintieron De sus pecados Y lo reconocieron Como su Señor y Salvador Si tú ya lo tienes En tu corazón Has resucitado Con Cristo Jesús Nos da el consejo La palabra ¿Qué debes de buscar? Las cosas de arriba Hoy me encontré Una persona Y me dice Mire yo me encontré Le entregué mi vida Al Señor Y le entregué mi vida Porque estoy buscando Hacer un negocio Y porque yo quiero Que Dios me ayude En este negocio Y que Hermano no es eso No es esa la esencia No es eso Lo que Dios quiere de ti Dios quiere que tú Lo busques No por sus beneficios Dios quiere que tú No lo busques Por los panes y los peces Y por lo que Él puede hacer contigo No Dios quiere que tú Lo busques Porque en Él es Él Porque tú lo ames Independientemente De sus beneficios Independientemente Si te hace o no te hace El milagro Que tú lo ames a Él Y dice la palabra Buscar las cosas De arriba Buscar el amor Donde está Cristo Sentado a la diestra Del Padre No buscar las cosas Perecederas Sino las cosas de arriba Versículo 2 Poner la mira En las cosas de arriba Y no en las de la tierra Yo le he enseñado a usted Hay un solo regalo eterno Y es la salvación Cuando usted y yo Partamos de esta tierra No hay nada Que nos vamos a poder llevar No llevar ni el saco Ni la corbata Ni la camisa Ni el dinero Ni nada Lo único que nos vamos a llevar Es nuestra alma Y le digo esto Que más nos podremos llevar El alma de aquellas personas A quienes predicamos De Cristo Jesús Amén Que dice Él Enfoquémonos Pongamos la mirada En las cosas de arriba No en las de la tierra Amén Que usted quiere llevarse Ya tiene que saber Dice la palabra Que así como venimos A la tierra Desnudo Desnudo nos iremos No nos llevaremos nada Lo único que podremos llevar Es el alma De aquellas personas Que están perdidas Allá afuera Que usted le compartió La palabra del Señor Y usted le dijo A Jesucristo Viene pronto Usted le dijo Él no está aquí Para condenarte Él no vino a llamar Justos Sino pecadores Al arrepentimiento Él cuenta contigo Arrepiéntete Y Él perdona tus pecados Y esa persona Le entregó su vida A Jesucristo Perseveró en Él Heredó la vida eterna Esos son los tesoros Y galardones Que estaremos esperando Allá arriba Amén Versículo 3 Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo Jesús El apóstol Pablo decía Ya morí Para mí el vivir es Cristo Si yo voy a vivir En esta tierra Estoy juntamente Crucificado con Cristo Jesús Ya Él me dio salvación Mi vida estaba perdida Ahora vivo para Él Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Para mí el vivir es Cristo Mientras vive en esta tierra Dice el apóstol Pablo Viviré para hacer La voluntad de Cristo Jesús Y el morir es ganancia Si me toca morir y partir Me voy a la eternidad Con el Padre Y es ganancia para mí Dice el Versículo 4 Cuando Cristo Vuestra vida se manifieste Entonces Vosotros también Seréis manifestados Con Él En su gloria El amor de muchos Dice la palabra Mateo 24 12 14 ¿Qué está pasando? Hay un ataque tan fuerte Contra el amor Mateo 24 12 El 14 Y este es el ataque Que está pasando El amor se está enfriando En este último tiempo Una de las señales Antes de la venida De Cristo Jesús Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Hay gente Que ya no puede Amar a Dios De una manera correcta Porque se ha multiplicado La maldad Siguiente versículo Más el que persevere Hasta el fin Este será salvo Más el que continúe amando Aunque haya maldad Aunque quieran hacerte el mal Y quieran acabar con tu amor Dice la palabra Si tú perseveras Hasta el fin De tus días en la tierra Con el amor Sobre tu Dios Con el amor Sobre tu prójimo Será salvo Dice la palabra Versículo 14 Y será predicado Este evangelio En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin ¿Cuál evangelio Será predicado? Hay un solo evangelio Dice el evangelio Del amor Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo ¿Cuál es el evangelio Del reino? Consta El evangelio En que el amor De Dios Él nos amó Primero Antes de nosotros Amarnos Y manifestó Su amor En que envió Jesucristo A morir por ti Por mí En la cruz Del calvario Pero que también Por amor Resucitó Dentro de los muertos Ascendió al Padre Para darnos salvación Y vida eterna Y por amor Él prometió Que volvería Por su iglesia Y cuando este evangelio Del amor Del mensaje Del reino Haya sido predicado A todo el mundo Entonces Vendrá el fin Amén iglesia El amor El evangelio De Cristo Jesús El verdadero evangelio Es el amor Cuando uno escoge A quien amar Eso no es amor El amor Es sin condiciones Y sin reservas Sabe que he estado Un tiempo Este último tiempo Estas últimas meses Semanas Y el Señor Nos ha dado un amor Muy grande Por la iglesia Hablamos con mi esposa De cuanto amor Cuantas cosas Que hace cada uno De ustedes Y yo quiero que usted Entienda esto Y sepa Conozcanos un poco Quiero que me conozca Hemos decidido amar Sin conocerlo Andamos en las calles Predicándole la palabra Buscándolo Y amando Siguiendo detrás De cada uno de ustedes Porque los amamos Escúcheme Usted venga O no venga a la iglesia Nosotros le amamos No los amamos Porque usted anda Sirviendo aquí en la iglesia No lo amamos Porque usted anda limpiando Porque usted sirve Porque usted Trabaja para la obra de Dios O porque no trabaja No No se trata de eso Le amamos por su esencia Por su humanidad Por quien usted es Le amamos Porque sabemos Que Cristo Jesús Nos llamó A amarnos Antes Nos llamó Que ese amor Tiene que permanecer En cada uno De nosotros Amén Dice la palabra Dice la palabra El Señor Juan 15 13 14 Quiero que lo busquemos Ya le estoy terminando Libro de Juan Capítulo 15 Versículo 13 El 14 Nadie Tiene Mayor amor Que este Que uno Ponga Su vida Por sus amigos Está hablando Jesucristo Nadie Tiene mayor amor Que este Que uno ponga Su vida Por sus amigos Que uno Ame a su prójimo Y está hablando Jesucristo En el siguiente Versículo Dice de esta manera Vosotros sois Mis amigos Él dice Está hablándole Vosotros sois Mis amigos Quien es amigo Jesucristo Si hacéis Lo que yo Os mando Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y con toda tu alma Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Si hacéis Lo que yo os mando Vosotros sois Mis amigos Dice Jesucristo Cuantos aquí Quieren ser amigos De Cristo Jesús Que lindo Poder amarlo Que lindo poder Vivir para Dios Que lindo poder Hacerlo sin reservas Declamado a Dios Y le pregunto Señor Padre Que se necesita Señor Para hacer esa iglesia Que usted sueña Que se necesita Señor Para provocarlo más Que se necesita Para que venga Un incremento mayor Señor Y le clamo al Señor Y el Señor me respondió Y me decía Mira la iglesia Primitiva Mira la iglesia De los primeros cristianos Quiero que vayamos Al libro de Hecho Capítulo 2 Versículos 43 al 47 Libro de Hechos Capítulo 2 Versículo 43 al 47 Amén Y sobrevino temor A toda persona Y muchas malvías Y señales Eran hechas Por los apóstoles Había temor La iglesia Tenía temor De Dios La iglesia No andaba allá En adulterio Ni en fornicación La iglesia No andaba Que un día Venía la iglesia Y otro día No La iglesia Tenía temor Por Dios Quería agradar A Dios Todos los que habían Creído Estaban Estaban Que iglesia Todos los que habían En Jesucristo Como estaban Juntos No que unos Estaban el sábado Juntos un día El domingo Juntos otra vez El jueves Una cantidad De hermanos juntos Y los otros Ocupados en otra cosa No Si no que todos Estaban juntos Si los lunes Tenían que orar A las 5 de la mañana Los hermanos Estaban juntos Peleando la batalla No unos durmiendo En la casa Sino que todos Juntos Y tenían en común Todas Las cosas Tenían amor Los unos por los otros Tenían pasión Por la obra Tenían compromiso Con Dios Sacrificaban por Dios Querían todos Agradar a Dios Amén Siguiente versículo Tenían en común Tenían amor Y vendían sus propiedades Y sus bienes Y lo repartían A todos Según la necesidad De cada uno El que tenía Más compartía Con el que tenía Menos Había una mora En la iglesia Que lindo eso Yo quiero si hay personas Aquí con necesidad No se vaya a ir a casa En la parte de allá atrás Tenemos canasta Bolsa de comida Para que no vaya a la casa Yo no quiero escuchar De personas que tienen necesidad Que tiene hambre Que no puede comer Mientras muchos Tenemos alimento En nuestra casa La necesidad del uno Debe de ser la necesidad Del otro Debemos de practicar El amor Debemos de estar dando Debemos de siempre Amarnos los unos A los otros Y en el siguiente versículo El Señor me daba la respuesta Versículo 46 y 47 Y perseverando Unánimes Cada día en el templo Unánimes Juntos Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Nadie por ser exaltado Ni por ser visto Con un corazón sencillo Todos estaban alegres Y cuando pasa Y el amor estaba En la iglesia de Jesucristo Pasaba lo que viene En el versículo 47 Y alamando a Dios Teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos Cuantos anhelan Que almas vengan A los pies de Cristo Jesús Si hay amor En este lugar No hay diablo Escúcheme Hay potestades Asignadas a lo numérico La iglesia Estamos entrando En un moderno Estamos rodeando Y ahí las 500 personas Muchas veces Pasamos esa cantidad En la iglesia Y estamos peleando Hay principados Hay potestades Que no quiere Que la iglesia Crezca más Y los principados Quieren detener Ese crecimiento Que la iglesia No avance De 500 personas Así había una potestad Un principado Hueste de maldad Cuando llegamos A los 100 A los 200 A los 300 A los 400 A los 500 Y viene eso Para no querer Dejar crecer A la iglesia Numéricamente Que no vengan Más almas A los pies de Cristo Pero cuando la iglesia Está llena de amor Ni principados Ni potestades Ni hueste de maldad Ni nada puede detener La iglesia de Jesucristo No hay quien lo detenga Se desborde el amor Porque cuando hay amor Dice la palabra Que el Señor Añade a la iglesia Cada día Los que han de ser salvos Usted viene acá Cada día Cada jueves Que hay servicio Hay gente nueva añadida Cada sábado Escúcheme Tenemos año y medio En este lugar No ha habido Un solo servicio Un solo fin de semana Un servicio No lo ha habido Donde el Señor No haya añadido Gente nueva Siempre hay salvación El Señor se derrama Dando salvación En este lugar Porque hay amor Si no hubiese amor Escúcheme La gente no andaría Predicando la palabra Allá afuera Me siento tan dichoso De la congregación Que el Señor Nos ha llamado A pastorear Me siento tan dichoso De ustedes Evangelizando los lunes Los martes Los miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Los siete días Estamos en las calles Eso habla del amor De Dios Que lindo poder amarnos Que lindo poder amar Al prójimo El prójimo No solo es el hermano Que usted tiene a la par El prójimo es aquel Que está perdido Allá afuera Amén Que lindo es amar A esa persona Que sin conocerlo Nosotros ya lo amamos Me habla la persona Me habla la persona Por teléfono Pastor yo quiero ir A esa iglesia Pastor Pastor yo quiero Hermano sabes que Te amamos en Cristo Jesús Pero pastor como me puede amar Si no me conoce No necesito conocerte Siento un gran amor Por ti Por eso oro Por tu vida Quiero conocerte Quiero verte Que lindo es poder amar Más allá de condiciones Amén iglesia Iglesia tenemos que amar Tenemos que devolver El amor La iglesia tiene que estar Llena del amor Por Dios Amén Primera de Corintios Capítulo 13 Versículo 1 al 8 Está apuntando Los versículos bíblicos Primera de Corintios 13 1 al 8 Si yo hablas De lenguas humanas Y angelicales Y no tengo amor Vengo a ser Como metal que resuena O símbolo que retiñe Señor yo te pido Señor que Que me des nuevas lenguas Yo te pido Señor Que me des El discernimiento de lenguas Señor yo te pido Señor Que me des interpretación De lenguas Yo quiero hablar lenguas Y más lenguas espirituales Está bien No es malo Pero dice Señor ¿De qué te sirven Todas esas lenguas Si no tienes amor? ¿De qué sirve? Será como metal Que resuena Yo agarro la baqueta Y le doy duro A ese fratillo Así es una persona Así es una persona Que no tiene amor No funciona No provoca No mueve absolutamente nada Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Señor yo quiero profetizar Quiero que tú me des tu palabra Quiero que Señor ¿De qué sirve todo eso Si no hay amor? ¿De qué sirve? Y entendiese todos los misterios Y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Señor me voy a sacar Todo lo que yo tenga Voy a vender mis casas A mis carros Voy a venderlo todo Y lo voy a dar a los pobres Pero si no hay amor Dice la palabra del Señor Y si no hay amor A los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Voy a dar mi vida Por aquel que me queme Que haga lo que quiera Pero si lo hace sin amor De nada sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es actancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia cesará Pero el amor nunca deja de ser Escúchame Para llegar al reino de los cielos Allá no hay enfermos No necesita sanar enfermos Allá en la eternidad No necesita echar fuera demonios Porque no habrán demonios En la eternidad No necesita profetizar Porque todo fue hecho Allá en la eternidad Lo único Que se necesita allá arriba Es una atmósfera de amor Es estar lleno de amor Para vivir en la eternidad De Dios Amén Nada Nada sorprende a Dios Más que el amor Hay gente queriendo ser visto Por los dones Que Dios le ha confiado Si Dios nos ha dado los dones De que lo va a sorprender Lo que Dios sorprende Es un corazoncito Dispuesto Comprometido Sencillo Que le diga Señor Tú eres mi Dios Y aquí estoy Que hacía de David Diferente El Señor dice Él tiene un corazón Conforme al mío Él hará como yo le diga Que haga Cuando hay alguien Que ama a Dios Hace lo que Dios dice Que se hace Amén Que bonito poder amar A nuestro Dios Quiero que vayamos Cerrando esto Romanos 8.35 al 39 Libro de Romanos 8.35 al 39 Yo espero que usted Este aprendiendo Lo que es el amor de Dios Romanos 8.35 al 39 Quien Mire que pregunta Se hace aquí Quien Quien Nos separará Del amor de Cristo Iglesia Quien nos separará Del amor de Cristo Tribulación o angustia Pastor Es que usted no sabe El problema que yo tengo Usted no sabe Lo que yo estoy pasando Y deja de venir A la iglesia Aunque te suene duro Sabes porque Deja de venir a la iglesia Porque no ama A Dios Quien nos podrá Separar Del amor de Cristo Tribulación o angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Siguiente versículo Como este es Cristo Escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como oveja De matadero Antes En todas Estas cosas Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Antes que Todas las cosas Somos más Que vencedores En Cristo Jesús Nadie Nos puede Separar Del amor De Dios No importa Lo que usted Este viviendo No este viviendo Lo que este atravesando Lo que este pasando Yo le declaro Que lo que usted Está viviendo Es parte del proceso Para Dios Glorificarse en su vida Y que el amor Que usted siente Por Dios No hay diablo Que lo pueda apagar Ese fuego Se incrementa Ese pueblo El diablo Le puede destruir Escuche su salud El diablo Puede destruir Su testimonio El diablo Puede hacer Muchas cosas Blafemar Mentir Dañar su testigo Hacer muchas cosas Pero el diablo No puede tocar El amor Que usted siente Por el Dios Todopoderoso Nada nos puede Separar Del amor de Dios Versículo 38 Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Hay personas Ahora mismo Dando la vida En el Medio Oriente Por Cristo Jesús Niega a Jesucristo Y salvas tu vida No Mejor mátame Pero me voy Con Cristo Jesús No lo negaré Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna Otra cosa Creada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Nadie nos puede Separar Del amor De Dios Que amor Tan grande El que siente Nuestro Dios Por cada uno De nosotros Y le cierro Con este versículo Guárdelo Atesore este versículo Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 16 Al 18 Primera de Juan No San Juan Primera de Juan Capítulo 3 Sube la alabanza Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 16 Al 18 En esto hemos conocido El amor En que el puso Su vida por nosotros También nosotros Debemos poner Nuestra vida Por los hermanos Pero el que Tiene bienes De este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Y cierra contra Él su corazón Pregunta ¿Cómo mora El amor De Dios En él? Hijitos míos No amemos De palabra Ni de lengua Si no De hecho Y en verdad Es fácil decir Te amo De palabra Y de lengua Pero el amor Se demuestra De hecho Y en verdad No importa Lo que tú Estás atravesando En tu vida Lo que importa Que ese amor Vence cualquier impedimento El amor Vence cualquier cosa Que el enemigo Haya puesto En contra De tu vida Nadie Nos podrá Separar Del amor De Dios Cuando tú Estás lleno Del amor De Dios Escúchame Hay poder Dentro de ti Cuando tú Estás lleno Del amor De Dios No hay nada Nada Que te pueda Hacer Desistir De lo que Dios ha dicho Que hará contigo Aquí hay personas Que tienen Palabra de Dios Pero a causa De la maldad De ese amor Se está enfriando Y dejan de perseverar En Cristo Jesús Que lindo Es poder Servirle al Señor Con amor Hay personas Que yo le llamo Por teléfono Y me dice Pastor No se cansa De llamar No se cansa De semana a semana Seguir Aunque no le contesto Lo he bloqueado Me manda mensaje No quiero saber De usted Le miento No quiero No sea cansado Hermano No me canso ¿Sabes por qué No me canso? Porque te amo Porque tú mismo No crees en ti Satanás Te dice Que tú vas Para el infierno Pero yo tengo La fe y el amor Para declararte Que tú no vas a morir Que tú vas a vivir Y que tú le perteneces A Cristo Jesús Hay cantidad Y aquí en este auditorio Hay mucha persona Que en un momento Dice Ese pastor Que molesta Ese pastor Es una piedra En el zapato Ese pastor No tiene nada Que hacer Ese pastor Me han hecho cara Han arrugado la cara Conmigo Me han tirado El teléfono Hay quienes me dicen Lo llamo Bendiciones Dios te bendiga I don't speak English No te estoy hablando En inglés Te estoy hablando En español Pero hace todo tipo De cosas He ido a tocar En la puerta De la casa Y sale por el ojito Les tengo que hacer señas Ahí afuera Nada No abre la puerta Pero sabe que Ese amor Ha hecho Que en ese tiempo No quería nada Con el Señor Pero el seguir El insistir Ese amor Te hace insistente Te hace persistente Te hace ver las cosas No como tú las ves O como el mundo las ve Te hace ver las cosas Como Dios las ve Hace que tú puedas ver Que esa persona Que está atada Que está esclava Que está amargada Va a ser libre En Cristo Jesús Hace ver las cosas Que esa persona Viene a salvación En Cristo Jesús Y te hace ser persistente Para que aquella persona No se la lleve Satanás ¿Por qué le decimos Que vaya a pelear la batalla A las calles Y ganar almas? Porque así se demuestra El amor de Dios Y Satanás le teme A una persona Que está llena Del amor de Dios ¿Por qué le decimos? Porque Satanás Se está llevando las almas Satanás está desesperado Satanás cada día Que pasa es un día Que le queda menos En esta tierra Hay cosas que son misterios Para Satanás Y es una sola ¿Cuál es un misterio Para Satanás? Satanás se conoce La Biblia de Génesis Al Apocalipsis Satanás se mostró A Jesucristo Y lo tentó Con la palabra Él sabe de todo Es astuto Es la serpiente antigua Sabe de todo Una sola cosa Satanás no sabe No conoce Ni podrá conocer El amor No entiende de amor Porque en él no hay amor Y cuando él ve amor En una persona Él tiembla Él se estremece Él no le puede hacer frente Al amor que una persona Satanás Tenía todo Él estaba celebrando Él creía que podía Con Jesucristo Pero el amor Que Cristo Jesús Tuvo por usted Y por mí Para poder ir por nosotros En la cruz del Calvario Venció a Satanás Y nos liberó a usted Y a mí Gracias a eso Nosotros podemos ser salvos Somos salvos Por amor Porque alguien Nos amó primero Y pagó el precio Por nosotros En la cruz del Calvario Quien es ese alguien Jesús Cristo El Hijo del Dios Todopoderoso Amor Cuando usted está lleno De amor Hermano Usted no acepta Usted no acepta Un no Como respuesta Estamos todos los días En las calles Predicando la palabra Los sábados Nos levantamos Oramos A la calle Venimos acá A hacer llamada Y estamos con Pastorcito Me gusta Con Eduardo Estamos siempre En el equipo de combate Siempre en las calles Y siempre llamando A la gente De temprano Con mi esposa Y la misma gente Desde hace Hay gente Que tengo un año Y cinco meses Y la sigo llamando Gente que tengo un año Estarla llamando Seis meses Y hay veces Dice esta gente Ya no quiere nada Y uno está a punto De ponerle Tacharle Tantas veces Que no y no y no y no Y no contesta Nos bloqueó La llamo de otro teléfono Pero y porque usted Me llama de otro teléfono Pastor Te hablo de otro teléfono Porque si te hablo Del mío No me contesta Y del de la iglesia Me bloqueaste Y te hablo Porque yo vengo A declararte Que tú vas a ser salvo En Cristo Jesús Que aunque tú No creas en tu salvación El amor que Dios Ha puesto en mí Cree por tu salvación En cierta ocasión Iba caminando En las calles Y miré una familia Que estaba llorando En un segundo piso En un balcón Y llorando Y se percibía Aquella tristeza Se percibía Aquella angustia Soledad En aquellas personas Y el Espíritu Santo Me lleva a ella Subo las gradas A llevarle el Evangelio De Cristo Y él me da Una asignación Ve Y por amor Siembrale dinero Yo Señor ¿Cuánto tú quieres Que yo le dé? Y el Señor Me da la cantidad Quiere una cantidad fuerte Había que hacer un sacrificio Pero la voz de Dios Él manda Y yo llego A aquellas personas Le digo No los conozco Solo quiero decirles Que Dios les ama Los está buscando Vengo dirigido por el Señor A hacer algo Que Él me mandó a hacer Personas que nunca Habían visitado una iglesia Que estaban heridos Personas que no querían saber Porque habían sido tratados Personas que no querían Creer en las cosas de Dios Pero al llegar Con amor Darles un abrazo Darles una palabra Darles una provisión Ese día Marcó sus vidas Ahora son tremendos líderes Que andan predicando La palabra del Señor En las calles Ahora son personas Que nadie los puede tener Porque el amor de Dios Lo cambia todo Qué bonito Poder amar a Dios Me pasó una vez Dos años Detrás De una persona ¿Sabes? Le predicaba la palabra Lo buscaba Venía Andaba conmigo Por querer quedar bien conmigo Ciertas veces Lo llegaba Lograba llevar a la iglesia Años atrás Y llegaba Solo un momentito La alabanza Que yo lo miraba Y se daba la fuga Y Él nunca No quería Dos años Dos años No se cansa Me decía No, no me canso Lo encontraba Con la cerveza Lo encontraba En las cosas malas Lo miraba En los bailes Lo encontraba Haciendo las cosas Que no debía hacer No me canso Donde te encuentre Te voy a predicar La palabra de Dios Y un día El poder La autoridad El amor de Dios Descendió sobre esa persona Ahora es el pastor De jóvenes De Jacksonville Y él anda predicando La palabra de Cristo Jesús No se detiene Porque hubo alguien Persistente Con amor Usted no se canse Porque si persevera Y no se desanima Dice la palabra del Señor Que cegaremos Y un día hermano Este amor Que sentimos por las almas Será galardonado Allá arriba No hay mayor amor Que aquel Que da la vida Por su prójimo Quizás no tendrá Que morir En un madero Crucificado Pero como usted sabe Que está dando la vida Y le decía Mi esposa Tenemos un año y medio Somos seres humanos Tenemos hijos A veces se quiere Un tiempo de distracción Un sábado Un tiempo bonito Un clima bonito Ir un ratito a la playa Un ratito De por lo menos Ir a comer A un restaurante En la mañana De por lo menos Estar con su familia Un rato No existe ese tiempo Porque de que Mis ojitos se abren Voy a la presencia Del Señor Y sé que tengo Un compromiso Con las almas De mi padre Voy para la calle A buscar las almas Y hace sido por año y medio Sábado Domingo No ha habido tiempo La gente se me acerca Y me dice Pastor usted necesita Vacaciones Usted pasa siempre Ahí metido ¿Sabes qué? Me deleito en esto Porque amo a mi Dios Y amo las almas Más que vacaciones Lo que necesito Es seguir haciendo La voluntad de Dios Un día Un día voy a partir Y un día voy a descansar Eternamente Pero mientras esté En la tierra El amor de Dios Es el combustible Que te lleva a ser La voluntad de Dios Cuando no hay amor No haces la voluntad De Dios Porque no hay amor Pero cuando hay amor Hay un ardor Yo estoy Hoy para levantarme En la mañana temprano Desde la madrugada ¿A quién voy a llamar? ¿A quién voy a visitar? ¿Qué hermanos van a ir A la iglesia? ¿A quién le voy a dar Seguimiento? ¿Y qué? Y a qué el amor Te hace estar ardiendo Por las almas Estrategias para que Almas vengan A los pies de Cristo Jesús Qué lindo amar a Dios El amor es el combustible Para hacer la voluntad De Dios Llenámonos del amor De Dios No habrá diablo Que nos pueda detener Vamos a ponernos en pie Y vamos a adorar A nuestro Dios En esta noche Yo le invito A que cierre sus ojitos El amor de Dios Va a descender En este lugar Cierra tus ojitos El amor de Dios Sí Todos los ojos se cierran Aquí está ese amor Ministerio Internacional Jesús el Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!